¡Pavía desde su base operacional de Santander! Venga, un turno más en esta Estrategic Command del American Civil War, al que poco a poco le voy cogiendo el gusto, aunque reconozco que, en serio, tengo que leer más sobre estas campañas, porque me sorprende que pueda entrar tanto por una zona y que por otras esté, pues, teniendo problemas. Pero bueno, es la primera partida, como dice ahí el archivo este, en la que jugamos, pues, la campaña más larga en el bando de la Unión. Así que vamos allá, vamos a ver qué hacemos en este turno. Me pregunto si se podrá atacar a las ciudades o a los puertos. ¡Ah! Intereste. Tengo que hacer esa prueba, vamos a ver qué tal, eh. ¡MUSCRÍBETE! 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 No me he fijado tan bien, creo que nos había dado una península por ahí perdida. Es que este mapa tela. Es que es enorme. Son un montón de hexágonos. Y claro, es complicado. Y me falta el conocimiento histórico para saber dónde colocar las tropas y hacia dónde avanzar. Pero bueno, yo creo que ahora que hay que avanzar por esas vías del tren, pase lo que pase. Y supongo que por los ríos, que son los otros sitios en los que hemos visto que el suministro es bueno. ¿Cómo de fastidia cuando tarda tanto en el encargar? A ver, me gustaría saber por qué tarda tanto. Ahí vamos. Bueno, tenemos aquí un general de la unión. Que ya pondremos dichosa de paso. Venga, nuestros barquitos. Aquí hay uno. Esto es una fragata, ¿no? Bueno, vamos a movernos a lo bestia. Hasta el puerto de Nueva York. Tú tienes que ir a un puerto de nivel 10. Por ejemplo, aquí. O a Washington, o a Nápoles. ¿Qué es ese uno? Propiedades. Ah, un faro. ¿Para qué servirá un faro? Para entenderme, sé para qué sirve un faro, pero para qué sirve en el juego, me refiero. Bueno, tú tienes 9. Bueno, está claro que no es muy buena idea atacar a puertos con esto. ¿Esto qué es? Hay más de esos por ahí. Vale, vale. Vale, vale. Bueno, tenemos por aquí un barquito que había que mejorar, ¿eh? Supongo que al lado del puerto, mejor que mejor, ¿no? Bien. Venga. Venga. Estos indiosososaje me los voy a llevar para aquí. Vale. 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 Venga, vamos a darle caña un poquito. Oh. Me ha dado caña, eh. Vale. 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 Vale, ahí Vale, vale Vamos a arriesgar un poco Pero había que hacerlo Veamos este Lo voy a mover a esa línea de batalla de ahí A ver dónde puede quedar Puede quedar ahí Demonios Lo voy a mover a esa línea de batalla de batalla de batalla Buena Lo voy a mover a esa línea de batalla de batalla de batalla de batalla Aquí habrá alguien Pues que si no hubiera nadie Era el momento de ir Era el momento de ir Alguien está avanzando por aquí Bueno, venga, compramos Ahora sí, espera, que este hay que ponerlo Ahí Hay Una investigación, creo que estamos a tope, ¿verdad? podríamos meter aquí 50 pero los submarinos experimentales por gastar muy bien venga pasamos de turno vamos a la diplomacia vamos a ver los informes vamos a ver los informes bueno pues venga vamos allá espera así pasamos de turno venga vamos a ver qué nos dicen las fuerzas de la reunión derrotada se regrupan después de la primera batalla de mesinja ah mira vale volvemos Norfolk ah uy mira que bien ya casi casi está bien 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 tecnología industrial eso siempre es bueno muy bien la tecnología industrial siempre es buena siempre me mola eso de la tecnología industrial vamos a ver qué nos hace el sur bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale esa de winchester se recompone abren la línea esa está en Springfield con lo cual bien por haber dejado a este y bloqueado y esos indios toma bueno creo que estoy en apuros aquí bien Bueno, yo creo que la línea de Washington va a aguantar, ¿eh? Hay un ejército avanzando por aquí, ¿eh? Hay un ejército avanzando por ahí. Vale, muy bien. O sea que ahí tengo una base. Bien. 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 Vamos a ver cuánto daño le hemos hecho a ese convoy. Bueno, esta brigada de caballería me gustaría tenerla aquí. Para que me diese cobertura de visión, pero no me deja. Bueno. Ah, es que es el Cairo. Bueno, pues habrá que mover todo eso antes de empezar con esta historia. Bien. Lo primero, este que había sufrido pérdidas. Bien. 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 Bueno, qué difícil decisión, ¿eh? Empecemos con los barcos. A ver si le podemos hacer daño ahí. ¿A dónde me llevan? ¿He perdido un barco o me lo parece a mí? ¡Ojo qué lío! ¡Ojo qué lío de mapa! Vale, cómo están de suministros, este está de maravilla, porque tiene que estar aquí. Bueno, antes de nada, vamos a darle caña a esta zona de suministros, ¿eh? Vale. Oye, investigación, que sí que puedo hacer investigación, ¿eh? Porque aquí ha aumentado la investigación, con lo cual vuelvo a meterte eso ahí. Bueno, vamos a ver... Por aquí. Bueno, ahora a este sí que le podemos hacer daño, ¿eh? Pues vamos a hacerlo. Muy bien. No, 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 que tengo Ulises ese gran ahí. Vale. Tengo Ulises ese gran aquí esperando, entonces tú te vas a poner ahí. Tú te vas a poner ahí. Vamos a ver. Vamos a ver si rechazamos. Vaya por Dios, hombre. A ver si rechazamos un propuesto. Eso muy bien. Eso muy bien, venga, vamos a ver. Ulises ese gran en el Cairo. Bueno, la Brigada de Caballería. La Brigada de Caballería. Voy a arriesgar a ponerla aquí también, ¿eh? Porque está claro que tenemos que bajar por estas carreteras sí o sí. Ven, a la otra zona de batalla que es esta, ¿eh? Bien, 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 no ha habido contacto sorpresa. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, la otra zona de batalla. Oye, cómo estamos de suministros. Bueno, no está mal, ¿eh? Bueno, no está mal. Bueno, veamos. Pues éste se puede mover por el artículo 14 hasta que esta unidad la revisamos allá. Recupera pérdidas, recupera pérdidas. Vale. Suministro de 4. Vamos a ver si le pillamos por aquí atrás. A este núcleo de aquí, que es de tren. Bueno. Bueno, chicos, tenemos por aquí una batalla entablada. Tenemos por aquí una situación rara. Hemos iniciado bloqueos. Y creo que aquí estamos consiguiendo hacerle bastante daño. Bueno, soy un cobardica, debería haberme puesto aquí. Bien. Pero compras. Bueno, a lo mejor es hora de coger la primera de ingenieros. Bueno, una división de caballería. Una división de infantería. Una división de infantería. No vale. No vale. No vale. No vale. No vale. ¡Gracias! Me guardo ese dinero, ¿eh? Pasemos de turno. ¡Qué bien! Yo no había visto que hubiesen guerrilleros por ahí. La fiebre del oro de Schengen comienza en la Columbia Británica, fíjate tú. Se me está acabando ya la llegada esa de 200 ppm por turno, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué hace el sur. Veamos qué hace el sur. Cae Greenville. Hay que poner algo en sur. Esa unidad de indios nos hace daño. No, no, no. No, no, no. Me va a dar el sur. Y que iba a dar un sur. O sea, por eso, no hay eso. ¡Más desgracia sus estrellas! ¡Me va a perder! Se mantienen en Winchester. Dos unidades subiendo por ahí. Vale. Bueno, un poquito de daño sí que les hemos hecho. Un poquito de daño sí que les hemos hecho, pero hay contraataques en esa línea. Creo que me he centrado demasiado en la zona de Washington y el Valle del San Andonga. Casi digo en el Valle del San Andonga. Bueno, vamos a ver... Bueno, bueno, les hacemos un poquito más de pérdida de PPMs. Vale. O uno fluvial. Por cierto, ¿dónde se podrá poner? Cincinnati, muy bien. Ulises es ese gran. A ver si ha sido mala idea llevarme a esos indios para allá. Bueno, obviamente esos tendrán que bajar por ahí. La investigación está al máximo, ¿verdad? Pues nada, chicos, seguiremos en el próximo día. Jugaremos ahí otro par de turnos mañana. Pues nada, sin más se despide Pavía desde Cantabria. Uh, no, espera, 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 espera. Quiero ver... Una cosita, ¿eh? El espíritu de lucha de estos tíos sube. ¿Ve? El mío ha bajado un poco, no sé muy bien por qué. Uy, tengo que hacer una campaña naval muy fuerte. Recibe un montón de dinero por convoys. No recibe pocos ppm. Tampoco estos tíos, ¿eh? Cuando yo pierda esos 200 de más, estaremos a la par. Está gastando en diplomacia, yo no, ¿eh? Tendremos que gastar aquí. Para atraer a Quentaquín. Pues a lo mejor hay que hacer presión diplomática sobre Quentaquín. Pero eso lo decidiremos mañana, ¿qué os parece? Ahora sí, sin más, se despide Pavía desde Cantabria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!